Bienvenidos a las instalaciones de Incibume para conocer las condiciones del tiempo para este día jueves 18 de julio. Como habíamos pronosticado, la noche de ayer miércoles nos pasó una onda del este que nos dejó lluvias importantes en la franja transversal del norte y región sur del país. Vemos nuestro mapa de lluvia acumulada, resalta las lluvias que se han presentado en el departamento de Izabal, Boca Costa, suroccidente y la franja transversal del norte. En cuanto a temperaturas máximas, seguimos con temperaturas en el orden de los 34 a 36 grados para el departamento de Petén y oriente del país. Vemos de que mantenemos bien inestable la parte pacífica de Centroamérica. Eso favorece a que continuemos con un patrón de lluvias en horas de la tarde acompañada de actividad eléctrica. Vemos la presión atmosférica es favorable para que mantengamos un viento norte en horas de la mañana, cambiando a sur en horas de la tarde. Nuestras imágenes satelitales muestran abundante nubosidad en lo que es la franja transversal del norte. Sabemos de que por la humedad que mantenemos en el suelo y las temperaturas altas a mediodía, esperamos lluvias especialmente del sur al centro del país, concentradas hacia suroccidente y altiplano occidental, asociado al remanente de humedad que nos ha dejado la onda del este. Vemos nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy jueves, para el día viernes y para el día sábado. Logramos observar que para el día sábado final de tarde tenemos el acercamiento de una onda del este que nuevamente puede favorecer con mayor posibilidad de lluvias, especialmente del sur al centro del país, sin descartar algunos eventos aislados de lluvia en el departamento de Petén. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.